Hoy estuvimos con Alejandro de Pircastón, donde estuvimos hablando de un balance del 2016 que fue sumamente positivo. Seguramente te va a interesar esta nota, así que escuchemos. Fue un muy buen año, realmente la marca se ha impuesto. Gracias a Dios somos líderes, realmente tiene que ver con el esfuerzo de toda la gente que nos rodea, que trabaja con nosotros, de nuestros clientes. Realmente fue un año muy exitoso. Las placas se han impuesto terriblemente, hemos logrado niveles muy interesantes y sobre todo hemos incorporado y sumado un montón de productos nuevos que realmente a medida que vamos colocando, va modificando el criterio inicial del cliente, se va agrandando la obra porque gusta, porque digamos, esto no siempre es solamente solución, sino que también tiene que ver con el diseño y la gente cuando ve cómo va quedando, se engancha. Es genial pensar en el diseño porque justamente ubicás tu casa e incorporás justamente las placas dentro de la estructura y dentro de un diseño que también tiene que ver con pensar, bueno, un espacio bonito para la casa, para un ambiente. Por supuesto, sí, 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 porque vos tenés que pensar, estás entrando en un ambiente en donde encontrás hongos en un rincón o una pintura que se está descascarando y de repente nosotros nos vamos, recogemos todo, te das vuelta y encontrás que hay una casa nueva, creo que para el cliente realmente es un toque pero distintivo enorme. Hablaste de novedades, ¿puede ser? Sí, 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 tal cual, sí, sí, porque hemos incorporado placas de diferentes grosores para modificar la absorción y la expulsión de la humedad. Es un pequeño secretito que le vamos a dar a los clientes que se acerquen o nos pregunten para poder explicarles claramente y con profundidad de qué se trata. Buenísimo, porque uno con respecto a la humedad a Cámara del Plata es fundamental tener claro esto de cómo solucionar este problema. Por supuesto, sí, sí, cada año se va incrementando, así que sobre todo este último año hemos tenido un incremento terrible de lo que es la humedad en Napas y obviamente humedad relativamente. O sea, un año exitoso, así que felicitaciones Alejandro. Sí, 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 bueno, muchas gracias y se lo debo también a todos, ya te digo, mis clientes y la gente que nos acompaña. Bueno, ¿por qué no? Un saludo para nuestros clientes. Exactamente, sí, sí, un saludo muy especial para todos nuestros clientes que realmente nos han apoyado, que nos han pedido mucho más de lo que nosotros inicialmente hemos comenzado haciendo y tiene que ver con la capacidad laboral de la gente que está con nosotros, de la respuesta que nosotros intentamos darle y tratamos siempre, siempre de tratar de darle a ellos. Así que bueno, desde ya un abrazo muy grande, un feliz año, un feliz comienzo sobre todo y felicidades para todos. ¿Dónde estamos para saber cómo venir a Pirca Stone? Aquí estamos en Avenida Juan B. Justo y Rioja, a 5 metros nada más de Rioja, sobre Avenida Juan B. Justo, 3025. Nuestro teléfono es 410-2908. ¿Y también páginas de internet? También estamos en pircaston.com, exactamente, y también nos pueden visitar por Facebook. Y otras cosas que estamos incorporando también ahora es las placas y bordes de ballena para piletas, que es algo que estamos explotando mucho porque justamente el tratamiento que se les da para que sean antitérmicas es muy interesante. Es algo novedoso y mucho más económico de lo que era normalmente. Perfecto. Felicidades, felices fiestas y bueno, buen comienzo de año. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. La pregunta es, ¿querés darle vida a tu hogar? Te presentamos los nuevos revestimientos de piedra y madera. Texturas variadas que brindan calidez a tu ambiente. Diseños vanguardistas y una estructura sustentable comprometida con el medio ambiente. Diferentes líneas de revestimientos y placas anti-humedad. En Mar del Plata, Juan Bejusto, 30-25.